Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Have a safe and happy holidays everybody With lots of turkeys Tacos and tamales Tequila Serasa Eat your loud eyes and eggnog Merry Merry Christmas Ay, 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 ay I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Mi corazón